El despido de 132 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no es decisión del Estado, sino una depuración que ordenó la Federación, de quienes no aprobaron el examen de control y confianza, señaló Alberto Reyes Baca, titular de esta dependencia. Lo están manejando como depuración o simplemente es un registro de gente que no pasó su examen de control y confianza. El C3 no es de nosotros, el C3 no es de la Secretaría de Seguridad Pública, el C3 aplica sus evaluaciones y nosotros aplicamos el protocolo nada más. El funcionario negó hostigamiento laboral que denunciaron algunos elementos y dijo que solo se ha notificado de su despido a quienes tienen que dejar la dependencia. Sí ha habido necesidades de notificarles por ahí en algunos consultorios del seguro, porque la gente, pues es gente que utiliza todo tipo de recursos, ¿no? A veces no les podemos notificar porque van y se incapacitan, inclusive lo han hecho con fechas anteriores, o sea, cuando vamos a notificarles ya se encuentran incapacitados. Utilizan muchos argumentos, ¿no? Reyes Baca dijo que por el momento solo serán despedidos 132 elementos de los 700 que no aprobaron el examen de control y confianza, porque la dependencia carece de recursos para su liquidación. Porque no tenemos más recursos, vamos a evitarle al Estado más recursos y obviamente que será paulatino. No se van a ir 700 en este momento, no. No, inclusive no podemos afectar a la seguridad pública, ¿no? Tiene que ser paulatino, pero sin embargo que quede claro que el que reprueba un examen de C3 se tiene que ir. Pero esto también va a provocar que obviamente le den un poquito más de, pues de, de, sean un poquito más responsables, ¿no? El secretario de Seguridad Pública de Michoacán dijo que próximamente iniciará el reclutamiento de más elementos policíacos que serán contratados según los nuevos lineamientos de la corporación. También anunció un aumento salarial superior al 40% para todos los policías que sean acreditados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.